hola hola muy buenos días cómo está toda esa gente linda bella y hermosa que se encuentra detrás de esa pantalla buenos días gente buena gente linda gente bella gente que quiere a manuel jose manu lovers gente que sigue a manuel jose gente que apoya a manuel jose cómo están todos ustedes si es verdad tengo bastante que no hago un vídeo bastante que no entro y los saludos pero no los olvido yo siempre estoy presente en todos esos programas que hablan bien y que apoyan a manuel jose y ahora también a sarita como no que viene ese concierto que van a hacer en miami los dos un bellísimo que es bueno estoy segura que va a ser un bellísimo y exitoso concierto gente ya sé que los he abandonado y han preguntado bastante por mí les agradezco todo ese cariño que me tienen todo ese apoyo que me dan aunque no estoy tan frecuentemente como con ustedes como estaba antes pero si les digo que yo sigo apoyando a manuel jose mi idea mi corazón mi apoyo y mi cariño no cambia hacia manuel jose aunque yo no me encuentre tan seguido con ustedes siempre estoy en esos canales escuchándolos porque no puedo estar muchas veces leyendo los mensajes que ustedes le ponen cuando están en vivo en otros canales yo siempre los estoy escuchando estoy al día sobre todo lo que está ocurriendo sobre manuel jose sobre su caso sobre su vida sobre sus conciertos yo estoy al tanto yo me percato de todo lo que pasa porque los escucho y estoy al día aunque no ponga un comentario el otro día me mandaron un mensaje y me preguntaron marianita porque no has aparecido ya te fuiste ya cambiaste ya dejaste de apoyar a manuel jose claro que no absolutamente no 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 yo sigo apoyando a manuel jose yo sigo apoyando su carrera yo sigo apoyando los canales que hablan bien y apoyan a manuel jose aunque algunos ya no se lleven también pero seguimos apoyando a manuel jose y seguimos apoyando los lugares donde apoyan a manuel jose yo sigo mirando al señor lembo sigo mirando al señor piscini sigo mirando bueno a marco antonio sigo mirando al señor pulido sigo mirando a reina y a chiqui sigo mirando todos los canales donde están hablando de manuel jose y donde lo están apoyando ahí estoy yo no importan las diferencias que tengan unos con otros esos problemas que tienen entre ellos yo los sigo apoyando yo estoy con todos ustedes yo sigo siendo esa persona que quiere y apoya y admira a manuel jose como persona y a su voz y a su talento y estamos aquí este vídeo lo hago rapidito solamente para manifestarles el cariño que sigo teniendo por manuel jose y por todos ustedes que lo quieren y que lo apoyan y los sigo invitando para que sigamos la carrera de manuel jose para que comentemos en los vídeos de las páginas oficiales que tiene manuel jose manuel jose oficial cada vez que manuel jose suba un vídeo nosotros debemos de apoyarlo con nuestras vistas con nuestro like compartirlo si podemos compartirlo y si tenemos canales para compartir los invito que lo sigan haciendo invito que sigan apoyando los canales que ustedes les gusta y que quieren apoyar donde apoyar a manuel jose evitemos los malos comentarios para evitar provocaciones de otras personas evitemos seguir esas provocaciones si ustedes quieren a manuel jose sigamos apoyando a manuel jose ya tendremos y platicaremos sobre lo que pienso y opino de otros canales que hay por ahí que a veces digo dios mío en verdad dónde está ese fanatismo que tienen algunas personas que apoyaban a manuel jose y ahora están en un punto de desequilibrio a mi forma de pensar por el odio que le ocasiona el que manuel jose no haya como se puede decir no haya no sé es como si yo empezara a hablar en contra de manuel jose porque manuel jose no me saluda porque manuel jose no me felicita o por más que manuel jose no está pendiente de mí de mi canal de lo que yo hablo de lo que yo digo hacia él que lo estoy apoyando cuando uno hace las cosas lo hace desinteresadamente sin esperar nada a cambio yo apoyo a manuel jose pero no espero nada a cambio de él este apoyo que tengo hacia él es desinteresadamente con todo el cariño del mundo yo no espero que él me mencione ni espero que me felicite ni espero que me agradezca absolutamente nada de lo que yo hago porque si yo hago algo es porque yo quiero porque yo lo deseo y porque no estoy esperando nada a cambio ya hablaremos en un futuro sobre eso este pequeño vídeo lo hago solamente rapidito para decirles aquí estoy estoy presente no me he ido sigo con ustedes y sigo apoyando a manuel jose claro que sí siempre lo voy a apoyar y si ustedes miran en algún lugar algún comentario de una persona que se llame mariana rodríguez bueno pues yo estoy segura y confío en la inteligencia de todos ustedes de saber que esa mariana rodríguez no soy yo digan lo que digan sobre todo si es en contra de manuel jose sobre todo si es en contra de sarita y sobre todo si es en contra de otros canales digan lo que digan en otros canales una persona que se llame mariana rodríguez bueno pues ustedes son bastante inteligentes para decir no es mariana rodríguez no es la mariana rodríguez que apoya a manuel jose obviamente tan simple como hacer clic en ese comentario y los va a llevar directamente a la página de esa persona si ustedes al entrar ven que esa página es la mía bueno pues entonces es mariana rodríguez pero lo dudo mucho porque esta mariana rodríguez no está en contra de manuel jose no hablarás mal de manuel jose mucho menos de la madre de manuel jose mucho menos de sarita y mucho menos de los canales que apoyan a manuel jose aunque haya canales que tengan alguna discordia entre ellos eso es punto y aparte sobre mí así que solamente se los quería comentar porque me han dicho mariana rodríguez mira lo que tu clon lo que está diciendo en otros canales dejen que esos clones sigan hablando y sigan diciendo lo que quieran no les contesten no les digan nada no no les siga la corriente no les sigan el rollo déjenlos ustedes son bastante inteligentes muchas veces o varias veces es mejor no seguir no hablar y no comentar dejarlos que ellos solo sigan en sus locuras ustedes me conocen ustedes saben quién soy yo y ustedes saben que yo soy la que siempre va a apoyar a manuel jose no he estado presente porque es bueno un poquito ocupada me fui de vacaciones a visitar a mi familia que vive en el extranjero yo no soy de aquí yo vivo aquí porque me casé aquí porque me casé con una persona que es mexicana y aquí me quedé pero no soy de aquí entonces salgo me voy a visitar a mi familia que vive en otro país y eso me ha tomado tiempo y también mi trabajo mis actividades que ocupan bastante de nuestro espacio de nuestra vida youtube es un hobby youtube es algo mínimo en la vida de muchos de nosotros que trabajamos no vivimos de esto no estamos todo el tiempo aquí pero no por eso dejamos de apoyar a quien nosotros queremos y apoyamos la carrera de manuel jose no ha podido comentar por esto mismo pero volveré volveré estaré por aquí volveré a platicar con ustedes a contarles anécdotas o más bien estas reflexiones que tanto me gusta compartir con ustedes porque los hacen pensar un poquito sobre lo que está pasando y ver otro punto de vista nosotros estamos fuera estamos en una pantalla no estamos en la vida de manuel jose y no podemos criticar hablar sobre lo que manuel jose está viviendo porque no estamos en sus zapatos solamente él sabe por lo que pasa nosotros como su fans tenemos que estar simplemente apoyando su carrera para que tenga mucho éxito en todos esos conciertos que vienen a futuro este de sarita va a ser un concierto inolvidable el primer concierto donde los dos hermanos porque para mí manuel jose es hijo de jose jose y no me pregunten porque a ver vistes alguna prueba mariana te mostraron algo todo salió negativo en la prueba que le hicieron a manuel jose y a jose jose que importa eso todos sabemos que eso fue un show fue un teatro fue pagado las personas tenemos un sexto sentido y es este y yo estoy segura que manuel jose si es hijo de jose jose entonces estos dos hermanos harán un concierto inolvidable que quedará grabado para la historia esas personas que van a poder asistir a este primer concierto no lo van a olvidar nunca y van a tener el privilegio de decir yo estuve en ese primer concierto los felicito a todas esas personas que van a poder ir que van a poder asistir los felicito y los aplaudo gente me despido de ustedes sigan por favor apoyando la carrera de manuel jose sus conciertos sus vídeos sus páginas entremos a la página de manuel jose demos like siempre dejemos un comentario porque aunque sea un pequeño comentario es algo de alivio de agrado y de motivación para manuel jose ver y leer toda esa gente que lo quiere y que lo apoya dejemos nuestro pequeño comentario no nos cuesta nada y apoya mucho a manuel jose es gratis es gratis pero para manuel jose es un tesoro recibir todo ese cariño y apoyo de nosotros dejemos un comentario y dejemos nuestro like siempre para que sigan reproduciendo para que tengan muchas vistas y compártalo si tienen la oportunidad de compartirlo los quiero los abrazo les mando mis bendiciones desde aquí dios me los bendiga a todos ustedes los llene de salud los llenes de amor los llene de paz los quiero desde la distancia desde acá le mando mis mejores vibras y mis mejores deseos dios ante todo los quiero los quiero los quiero bye bye hasta pronto los veo en la próxima no sé cuándo no sé dónde pero ahí estaré bye bye team manuel jose yes